¡Hey! ¡Buenos días guerrilleros de Alberto Canosa! ¿Cómo estáis? Hoy venimos a otro entrenamiento por nuestro comandante. Alberto, va por ti. Por aquí ha pasado una cabra. ¡Ahí tenemos a nuestro campeón con la DMR! ¡Vamos Alberto Canosa! ¡Por Alberto Canosa, chicos! ¡Alberto! Estamos escuchando disparos, pero no sabemos dónde vienen. Porque luego a nosotros no nos están disparando. Chicos, os dejo que parece que comienza la batalla. ¡Vamos a acabar con los boscosos! ¡No merecen vivir! ¡Vamos a acabar con los boscosos! ¡No merecen vivir! ¡Pmc! Que van de negro y tal, como yo. Y... Bueno, pues me están diciendo que vienen por la Casa de Piedra y tienen intención de rodearnos. Pues nos estamos colocando un poquito. Yo me he colocado todo lo que podía antes de venir. Pero bueno, intento colocaros más y diréis... ¡No puedo! Y los tiros disparos. Así torcidos. Bueno, si vosotros escucháis tiros... Es que ha empezado la batalla contra los boscosos. Es que ha empezado la batalla contra los boscosos. Me gustan las alzas y las zaparritas, las placas, las cortas y las chirititas. Roteras y vidas y botellitas. Mi santa, la chata, mi cara bonita. La 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 la… La 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 la… La 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 la… La 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 la… La 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 la… Y el mundo me importa poco. Hago de mí lo que quiero. Soy un nuevo amigo, un amigo, un vacilador más sincero. Yo juego para mi ser para andar. Lo mismo no es como te quedas. Me saco mi tiempo, un poquito, un futuro pañal. La 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 la… La 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 la… Y el mundo me importa poco. Hago de mí lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero Me gustan las suegras, que no esté celosa, que tenga su chica, que esté muy hermosa Me gusta mi novio, que no esté celoso, que tenga la cara de mucho maravilloso Me gusta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, vacilador Aventureo, yo soy...